Marley y Mirko recibieron el 2019 con un tierno mensaje en las redes, ¡Muy feliz año!. Recibir el 2019 es motivo suficiente para dar vuelta a la página y brindar por el inicio de lo nuevo. Varios famosos aprovecharon la ocasión para dejar de lado las peleas, frustraciones o malos recuerdos. Sin embargo, otros eligieron brindar por el éxito del 2018 y pedir deseos por el año que comienza. Uno de los que tuvo más argumentos para agradecer fue Marley, el conductor recibió el 2019 con Mirko. El conductor de la voz argentina fue uno de los que tuvo más de un motivo para brindar. En primer lugar, su gran momento personal, se convirtió en padre del bebé más famoso del país y desde aquel momento no pudo ocultar su emoción. En cuanto a lo laboral, él se consolidó en la pantalla chica y arrasó con el reality de canto de telefe. Con todo a favor y un magnífico fin de año, Marley escribió un tierno mensaje en las redes, ¡Muy feliz año nuevo a todos de parte de Mirko y Mía! ¡Muchas gracias por tanto amor todos los días! ¡Nos hacen muy felices!. Gracias, fue el mensaje que escribió en su cuenta de Instagram. La publicación estuvo acompañada con una foto en la que se puede observar al flamante papá y su hijo. Un detalle nada menor tiene que ver con sus looks, ambos lucieron una corona de reyes. Por otro lado, su publicación se volvió viral y alcanzó casi 170 mil me gusta, pero eso no fue todo, ya que los cibernautas aprovecharon oportunidad y saludaron a los protagonistas del posteo. Salud Marley, por vos y tu hermoso bebé, ¡Qué buena foto!, ¡Muchas felicidades para este gran padre!, ¡Te admiro por tanto amor que le das a tu bello hijo Mirko que me ha robado el corazón!, ¡Gracias por compartir todos tus momentos junto a tu hijo y feliz 2019 para ambos!. Solo más, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. Sin embargo, Marley y Mirko no fueron los únicos que eligieron las redes para compartir el tradicional festejo. ¡Gimena Barón y Mauro Callas aprovecharon la ocasión y postearon una sugerente publicación, ya estamos en pedo y encontramos un baño con luz roja!. ¡Me despido!. ¡Feliz 2019!. ¡Lapu!. ¡Que vale la pena estar vivo!, escribió la actriz en la red fotográfica. . Recibir el 2019 es motivo suficiente para dar vuelta a la página y brindar por el inicio de lo nuevo. . Varios famosos aprovecharon la ocasión para dejar de lado las peleas, frustraciones o malos recuerdos. Sin embargo, otros eligieron rindar por el éxito del 2018 y pedir deseos por el año que comienza. . Uno de los que tuvo más argumentos para agradecer fue Marley, el conductor recibió el 2019 con Mirko. . El conductor de La Voz Argentina fue uno de los que tuvo más de un motivo para brindar. . En primer lugar, su gran momento personal, se convirtió en padre del bebé más famoso del país y desde aquel momento no pudo ocultar su emoción. . En cuanto a lo laboral, él se consolidó en la pantalla chica y arrasó con el reality de canto de telefe. . 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 la página y brindar por el inicio de lo nuevo. Varios famosos aprovecharon la ocasión para dejar de lado las peleas, frustraciones o malos recuerdos. Sin embargo, otros eligieron brindar por el éxito del 2018 y pedir deseos por el año que comienza. . Uno de los que tuvo más argumentos para agradecer fue Marley, el conductor recibió el 2019 con Mirko. El conductor de La Voz Argentina fue uno de los que tuvo más de un motivo para brindar. . En primer lugar, su gran momento personal, se convirtió en padre del bebé más famoso del país y desde aquel momento no pudo ocultar su emoción. En cuanto a lo laboral, él se consolidó en la pantalla chica y arrasó con el reality de canto de Telefe. Con todo a favor y un magnífico fin de año, Marley escribió un tierno mensaje en las redes, Muy feliz año nuevo a todos de parte de Mirko y Mía. Muchas gracias por tanto amor todos los días. Nos hacen muy felices. . Gracias, fue el mensaje que escribió en su cuenta de Instagram. . La publicación estuvo acompañada con una foto en la que se puede observar al flamante papá y su hijo. . . Un detalle nada menor tiene que ver con sus looks, ambos lucieron una corona de reyes. . Por otro lado, su publicación se volvió viral y alcanzó casi 170 mil me gusta, pero eso no fue todo, ya que los cibernautas aprovecharon oportunidad y saludaron a los protagonistas del posteo, salud Marley, por vos y tu hermoso bebé, que buena foto, muchas felicidades para este gran padre, te admiro por tanto amor que le das a tu bello hijo Mirko que me ha robado el corazón, gracias por compartir todos tus momentos junto a tu hijo y feliz 2019 para ambos. Solo más, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. . Sin embargo, Marley y Mirko no fueron los únicos que eligieron las redes para compartir el tradicional festejo. . Jimena Barón y Mauro Callas aprovecharon la ocasión y postearon una sugerente publicación, ya estamos en pedo y encontramos un baño con luz roja. . Me despido. Feliz 2019. La Poo. . ¿Qué vale la pena estar vivo?, escribió la actriz en la red fotográfica. . ¿Qué vale la pena estar vivo?, 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 ¿qué la pena estar